muy buenos días amigos de informa 24 y un saludo a todas las personas que vean este vídeo pues amigos el día de hoy nos encontramos a 22 de julio del 2024 después de la elección presidencial muchos se preguntaban si vicente fox expresidente de méxico se encontraba bien de salud porque sabemos que es una persona pues ya bastante grande y también porque en los últimos bueno las últimas apariciones y también las últimas publicaciones pues todo era en contra de la 4t mostraba su odio hacia el presidente de la república y hacia morena y pues todo parece indicar que se encuentra bien de salud lo digo por quienes estaban preocupados vemos como todavía el 19 de julio publicó o hizo una publicación en apoyo a la candidata a la presidencia de venezuela me estoy refiriendo a maría corina estamos contigo eso fue lo que escribió el 19 de julio de este año también aristegui noticias hizo referencia a que el expresidente vicente fox pues va a viajar como observador electoral o del proceso electoral que se va a llevar a cabo en venezuela el próximo 28 de julio así que el expresidente va a salir a viajar darse su paseo su vueltecita se va a llevar a martita a que vea toda esta situación que se va a dar en los próximos días con el proceso electoral de venezuela pero también resulta que vicente fox reaparece a través de un mensaje que es compartido en las redes sociales y que por una parte vemos que algunos señalan que en realidad pues no se encuentra muy cuerdo vicente fox o que algo como que un tornillito lo tiene ahí zafado pero también deja entrever que sigue teniendo un gran odio hacia el presidente de la república vean a continuación lo que dijo el expresidente vicente fox no se vale nada más pensar si esto se pone más grave me voy mi madre este nuestro país esto es nuestro méxico esto es lo que tenemos que cuidar y proteger todos y cada uno de los mexicanos los pobres los campesinos los equidatarios todos 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 somos este país y esa estar jodiendo al pasado a los neoliberales es decir que toda institución es corrupta y mala que se lo trague en una sopa de su propio chocolate porque está jodiendo y denigrando a todos los mexicanos nos está descalificando nos está diciendo que no supimos hacer nada un país lo construye la ciudadanía lo construyen sus gentes lo construyen los empresarios los trabajadores los académicos los universitarios esos son los que hemos construido este país y ya estuvo bueno que nos siga descalificando no se vale nada más pensar si esto se pone más grave bueno pues imagínense todo lo que no escribió y dijo durante estos meses pues ahora lo vino a señalar en un vídeo en donde se muestra evidentemente su odio hacia el presidente lópez obrador porque pues el presidente ya lo ha dicho en varias ocasiones lo que hizo vicente fox pues solamente robar y no le ayudó al pueblo de méxico y pues al final pues como sabe mejor dicho que va a tener más 4t al menos durante los próximos seis años pues por esa situación se encuentra tan molesto vicente fox por una parte es bueno que otra vez esté publicando sus vídeos y que esté hablando acerca de la 4t porque también hay que decirlo durante el periodo de elección presidencial le ayudó mucho al movimiento vean todo lo que ventiló acerca de los planes pues nefastos que iba a llevar a cabo el prián como el hecho de regresarle su pensión y también quitar la pensión a los adultos mayores eso definitivamente solamente vicente fox lo podía hacer y lo hizo ahora en las redes sociales hacen una pregunta estás de acuerdo en que el expresidente se le expropie su rancho bueno ahí está la petición esto es obviamente sólo una pregunta en las redes sociales no significa que va a suceder porque sabemos muy bien que todavía vicente fox pues tiene muchos contactos dentro del poder judicial se debe preocupar porque va a existir eventualmente ya una reforma al poder judicial y van a haber nuevos jueces magistrados y ministros muy posiblemente sí pero pues al final en ese asunto el tiempo solamente nos va a indicar qué es lo que sigue para méxico y sobre todo para esta clase de personajes hablando de personajes y lo mucho que ayudó a la candidata del prián bueno ayudó a morena perjudicó al prián obviamente el día de ayer se hace tendencia en las redes sociales masip caler esta misma encuestadora que estuvo apoyando a xochitl galvez pues diciendo mentiras señalaba que iba ganando a claudia shenbaum y ya vemos el resultado de las predicciones o los señalamientos de masip caler cuando se da a conocer el día de ayer que joe biden se baja de la contienda electoral pues empiezan luego luego a funcionar este mecanismo de fraude a los mexicanos o de engaño a los mexicanos conocido como masip caler y ya la ponen a xochitl galvez como candidata a la presidencia de los eeuu que por cierto según masip caler tiene un 47.6 de intención de voto del pueblo americano camala harris un 30.4 por ciento y michelle obama un 20.8 por ciento definitivamente yo creo que va a salir masip caler otra vez a señalar que se equivocó porque pues en realidad xochitl galvez no creo que vaya a ganar tampoco esa elección a la candidatura no solamente podía ganar la del priam y en este caso pues no creo que sea considerada seriamente para encabezar los esfuerzos por quien va a ganar la presidencia en las próximas elecciones en los eeuu también yo lo que les había señalado se está cumpliendo fíjense en más de una ocasión les he dicho que este movimiento de la marea rosa pues esté enfocado estaba enfocado al final de cuentas en crear un nuevo partido político y quien creen que ahora está promoviendo que xochitl galvez sea la líder de este frente cívico nacional pues la marea rosa aquí vemos esta cuenta que se hace llamar resistencia ciudadana pero no sé si ustedes la recuerdan antes se llamaba xochitl lovers xochitl lovers la cuenta que veíamos en las redes sociales tanto en facebook como en x y en tiktok bueno pues cambió de nombre ahora a resistencia ciudadana está apoyando obviamente al frente cívico nacional y ya empieza a meter de nueva cuenta la idea de que xochitl galvez líder a esta fuerza política posiblemente se convierte en un partido político y les digo que se vuelve a cumplir lo que yo les he estado diciendo porque vean nada más las publicaciones que hace xochitl galvez a través de sus redes sociales no deja de señalar que se reúne con ciudadanos que si en veracruz que si en nuevo león que si verá donde sea en cualquier parte ahí estamos viendo las publicaciones que hace xochitl galvez en donde ella está yendo a reunirse supuestamente con los ciudadanos lo hace con una sola intención para ser la próxima candidata a la electoral en el 2030 claro no está asegurado todavía que sea xochitl galvez pero el plan pues ya le dijo que ella podría ser de nueva cuenta la candidata a la presidencia de la república para esa fecha vean desde qué momento 22 de julio del 2024 se los estoy diciendo se los estoy señalando y van a ver cómo al final pues se va a cumplir esto que yo ya he comentado xochitl galvez va a estar también dentro de las finalistas para la de los candidatos obviamente la presidencia de la república en el 2030 y para el 2027 ahí vamos a ver a xochitl galvez también en la cámara de diputados así que vean nada más desde qué momento se lo estoy diciendo y sólo el tiempo me dará la razón o no pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like a este vídeo suscríbanse al canal nos vemos en uno siguiente hacen un excelente día saludos bye bye